¡Suscríbete al canal! El mundo ha tenido poca fe en mí, pero probablemente he sido una mujer que ha decidido hacer lo que quiera de su vida. Y la verdad es que nunca he hecho las cosas como la sociedad me lo impone. Yo les quiero compartir algo y es que cuando yo iba a la secundaria me acuerdo que un profesor me decía que nunca iba a llegar a ningún lado, que yo no iba a hacer nada de la vida, porque no hacía las cosas como él pensaba que deberían de hacerse. Y a lo que voy es que generalmente vas a escuchar a tu alrededor gente que te diga que no puedes hacer las cosas, que no lo puedes lograr o que te pongan tú no puedes por esto o te pongan limitantes, no sé cómo explicarlo, pero les quiero contar algo que me hace muy feliz. Hace unas semanas casualmente mi teléfono sonó y cuando contesté me di cuenta que del otro lado me estaban llamando desde la ONU. Ellos me entrevistaron por un buen rato y antes de colgar me dieron una fecha para llevarme a Nueva York y poder conocerlos. Y estoy demasiado feliz porque me nombraron embajadora de cambio para apoyar el programa de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y después de todo este viaje me hizo pensar en muchas cosas. Les quiero compartir mi experiencia y lo que pienso sobre la igualdad de género. Quiero súper enfatizar que hablar sobre los derechos de la mujer o sobre la igualdad no es para nada estar en contra de los hombres. Yo creo que este mundo pertenece a los dos. Creo que tenemos que permanecer juntos y apoyarnos. Así que este mensaje que les quiero dar es para todos. Yo sinceramente creo que soy una mujer muy, muy insegura y llena de miedos. Pero la verdad es que siempre me he atrevido. Yo hago con mi vida lo que quiero. Quiero atreverme a hacer las cosas sin el miedo al que dirán. Cosas tan simples como salir con mis amigos sin estar con el miedo de lo que los otros pueden pensar. Quiero vestirme como se me antoja sin tener prejuicios tontos. Quiero caminar feliz por la calle sin tener miedo de lo que alguien me pueda decir o de lo que alguien me pueda hacer. Quiero vivir esta vida siendo completa y libremente yo. He pensado que en este mundo todos queremos un cambio pero pocas son las personas que dejan a un lado las palabras y realmente empiezan a hacerlo. En la actualidad la historia nos ha dado muchísimas muestras de discriminación. Y yo creo que especialmente sobre las mujeres. Esto ha sido por estereotipos culturales a lo que voy. Se nos ha impuesto que las mujeres son las que tienen que cuidar a los hijos. Las mujeres somos las que tenemos que ponernos a cocinar. Los hombres son los que tienen que salir a trabajar. Y de verdad no puedo creer. Es real que en la actualidad hay gente que todavía piensa así. Esto ha dado como consecuencia la falta de oportunidades para las mujeres. Y nos ha expuesto a violencia física, emocional, económica y sexual. Por eso les decía que este mensaje va para tanto mujeres como para hombres. Porque el punto de este video es transmitirles que ambos somos igualitos. Igualitos. Somos igualmente capaces. Somos igualmente creativos. Tenemos la misma oportunidad de dar y de recibir amor. Entre otras muchísimas cosas. Y ahora tú probablemente te preguntarás cómo podemos lograr la igualdad. Y ahora yo te voy a dar unos pequeños tips para qué hacer tú, tú, tú para mejorar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. A lo que voy es que tu mentalidad tiene que ser que todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. La forma de tratar a los que nos rodean. A todos hay que tratarlos por igual y de manera respetuosa. Hay que ser incluyentes. Sin discriminación alguna. Hay que trabajar en la empatía. O sea, hay que ponernos en los zapatos de los demás. Por ejemplo, si alguien está pasando por un mal momento en lugar de juzgarlo. Intenta ponerte en los zapatos de esa persona. Simplemente respetarlo, no juzgarlo y se puede apoyarlo. Oye, y si tú eres una mamá o papá guapuro y ya tienes bebecitos, hijos. Edúcalos por igual. O sea, los dos tienen los mismos derechos. A lo que voy es que les den las mismas oportunidades y libertades de decidir qué es lo que quieren de su vida y a qué se quieren dedicar. No sé, somos libres y hay que disfrutar la vida. Yo creo que con actos bien chiquititos podemos empezar a hacer el cambio. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, así que hay que vivir una vida con calidad. El primer paso es que cambies tú. La única persona que puede decidir sobre tu vida eres tú. Creo que está en nosotros ser el cambio.